Sí, sí, esto es una jornada más de Babahámer, de este pequeño barrio de Homs, donde hay unos 40 barrios, una ciudad que está siendo sometida a fuego por parte del ejército de Basel Al-Assad. Desde hace varios días el cerco lleva cinco meses, el cerco más estrecho empezó hace dos meses, pero se está bombardeando, se está atacando contra esta ciudad sin distinguir objetivos civiles y objetivos militares. La repensa de la ciudad es realmente pobre, son unos cuantos soldados desertores, con lo cual tampoco pueden hacer mucho más para proteger de una incursión, que yo creo que está siendo motivada por dos factores. Por un lado, la llegada de los observadores de la Liga Árabe, que llegaron, como sabéis, hace un par de días para supuestamente implantar un protocolo, protocolo que aquí se califica de protocolo sangriento, que implica la salida de los soldados, es decir, la retirada de los soldados a sus bases militares y el final de los ataques contra civiles. Y yo creo que ese es un factor de peso por el que está habiendo esa ofensiva. Y por otro lado, el atentado de Damasco, de ayer un atentado suicida bastante sospechoso. Yo en los diez años que llevo en la región no recuerdo un atentado suicida en Damasco, ni un atentado suicida en Siria. De hecho, no recuerdo la actuación de ningún grupo fundamentalista en Siria en los últimos diez años, como os digo, en la última década. Y bueno, aquí desde luego nadie pone en duda de que eso ha sido una artimaña del régimen para justificar cosas como este, y sobre todo para justificar ante la Liga Árabe que tienen que combatir, que tienen que matar y que tienen que estar disparando contra núcleos civiles porque realmente hay presencia de Al-Qaeda. Yo desde luego no me he encontrado, no solamente, vamos, por supuesto no digo solamente Al-Qaeda, ningún tipo de persona fundamentalista o radical o integrista en ningún momento de mi estancia. Llevo una semana, se me está tratando como uno más del equipo. Estoy trabajando con los cámaras ciudadanos que arriesgan su vida diariamente para probar lo que está pasando y para enviar vídeos y para que no se pueda acusar de manipulación. Yo desde luego los niños muertos que estoy viendo y las mujeres y los hombres disparados en la cabeza o francotiradores, desde luego no cabe la manipulación posible en esas imágenes porque las estoy viendo con mis propios ojos. Pero bueno, esa es la acusación del régimen. Aquí desde luego todo eso está por su propio peso. Esto es una agresión formal contra un núcleo civil, contra una población civil donde mujeres y niños están aterrorizados en las casas, donde se están quedando sin suministros, donde no hay masud, no hay gas para calentar las estufas, las precarias estufas que tienen en los salones para calentarse. Todos duermen en una misma habitación, por lo general se duermen en los salones, que es la única habitación que conserva calor. Me cuentan que están ahora enseñándose unos a otros los vecinos a cambiar el sistema cómo mantener las mismas calefacciones con leña, porque la leña es lo único que se encuentra y es mucho más asequible que el combustible, que el gasolido, que el gas, que está completamente disparado el precio, porque no pueden entrar en la ciudad, porque hay un cerco militar que implica que el acceso a los suministros es imposible, que es muy muy difícil. El acceso de medicamentos se hace de contrabando y es bastante difícil de hacer. Como os digo, el gas y el masud es imposible de contrabandear, de entrar de manera ilegal, con lo cual eso falta en la ciudad. Y bueno, por todo lo demás, la ciudad había hecho acopio de alimentos, evidentemente, porque esto, como os digo, lleva cinco meses, pero claro, también el desgaste es obvio, o sea, no se puede mantener mucho más tiempo. La situación no se puede mantener mucho más tiempo, la situación es desesperada. Hoy por primera vez en mi estancia, que ya llevo una semana acá, la gente que me rodea me ha dicho que por favor que mande un SOS, un SOS, porque no saben cuánto más tiempo van a poder aguantar. Temen que el gasolido del ejército implique dos cosas, el arresto de todos los hombres, de todos los varones, como está ocurriendo desde que empezó esta revolución, respondida por el ejército como si fuera una guerra abierta, y por otro lado, pues entrada casa por casa, ¿no? Y bueno, las mujeres están aterrorizadas ante la idea de que entren a sus casas, porque hay muchas, muchas historias de robos de las casas, de agresiones contra mujeres, de todo tipo, agresiones sexuales, agresiones físicas, etcétera. Con lo cual la gente está francamente asustada, aterrorizada, desesperada. Las casas están siendo alcanzadas por munición, por munición de carros de combate y por morteros, con lo cual está habiendo gravísimos daños. Me acaban de informar hace un rato de un ataque bastante fuerte contra una zona agrícola que está justo a las afueras de Babámar, como os digo, con morteros y de muchas bajas. Apareció de pronto un hombre en la calle gritando, por favor, que alguien nos ayude, tenemos que rescatar víctimas, no sabemos cómo hacerlo porque están bombardeando. No podemos llegar hasta ellos, no podemos llegar hasta ellos, tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Realmente no se puede hacer nada, están haciéndolo muy poco a poco, han conseguido rescatar por el momento a dos niños, una niña de 15 años y un niño de 8 años. Me cuentan ahora mismo, hace un momento me han contado que el padre de los dos niños también ha aparecido muerto, con lo cual calculo que habrá sido la familia entera la que ha caído bajo estas bombas. Se desconoce el número de víctimas. Me dicen que hoy, en el día de hoy, jornada del 24 de diciembre del 2011, ha habido al menos 16 víctimas. Aquí son las 3 y media de la tarde, con lo cual hay que esperar bastantes más. Estáis escuchando lo que está ocurriendo, es decir, es un bombardeo continuo, tiroteos continuos, indiscriminados, insisto, y no pararé de insistir, nunca creo que insistiré lo suficiente para explicar que se están saltando todas las reglas de la guerra, porque esto es un ataque en toda regla contra una población civil, un ejército, uno de los ejércitos, hay que recordar, más importantes de Oriente Próximo, es el ejército sirio. Y bueno, pues esa es la situación por acá, bastante desesperada, como veis, creen que esta es el principio, simplemente de una incursión, que está empezando hoy, o que empezó ayer, mejor dicho, donde ya el fuego fue bastante importante, anteayer y ayer, y bueno, creen que no van a poder aguantar mucho, es decir, que entre hoy y mañana pues va a haber una entrada de las tropas en la ciudad, en la ciudad de Homs, y bueno, como os decía antes, hay que recordar que Homs es una sola ciudad de las muchas que están siendo atacadas hoy en día por el ejército sirio. Cierto algunas, Idlib, Jabal Sabuilla, Deir al-Sor, Daraa, Hama, Damasco, también está habiendo enfrentamientos en Damasco, está toda Siria agarriendo, esta es la situación que escucháis, en Siria, las mezquitas, dando ánimo a la población con rezos, con cantos, es lo único que tienen, desde luego ellos dicen que están solos y solamente están en manos de Alá, porque no tienen ninguna otra ayuda exterior, piden a la comunidad internacional una ayuda que evidentemente no llega, la Liga Árabe, pues prácticamente el protocolo les, a ellos les parece un juego por parte de Assad, y les lamentan mucho que la Liga Árabe haya participado en ese juego de Bashar al-Assad, que evidentemente se limita a ganar tiempo, esto es una, es un juego para ganar tiempo para ser matados, vivir en toda la comunidad, desde luego esto no lo están viendo los observadores de la Liga Árabe, que supuestamente tienen como misión controlar que no se están matando civiles, ya veis cuál es la situación, ya veis si se están matando civiles. ¿Tú has visto con tus propios ojos? Vuelve, vuelve el vídeo, sorry. ¿Has visto alguna de esas escenas, los cadáveres de gente, incluso el otro día contabas una historia de una familia que habías visto tú y lo que pasó después con ellos, un poquito para contar también algunas de las cosas que tú has visto con tus propios ojos, ya no que sepas por otros medios. No, claro, yo pensaba de verdad que la situación era mucho menos grave en la ciudad y realmente el mismo día, bueno, el día siguiente de llegar a Holmes, entrevistó a una familia que había perdido un niño un mes antes por una bomba de clavos justo en la puerta de su casa. Entonces, bueno, los entrevisté como ejemplo que están muriendo niños en la ciudad. Su madre me dijo que ella llevaba desde pequeña queriendo derrocar el régimen porque sus padres le habían inculcado que va a ser alasar y que ha que alasar sobre todo su padre era un asesino que no se esperaba menos de Hafez al Asha pero que sí que tenía cierta confianza en él cuando llegó a la presidencia de que cambié un poco las cosas y que esto le había descubierto que Hafez al Asha era tan asesino como su padre con lo cual que estaba dispuesta a seguir dando hijos por su revolución, me dijo. Ella era una señora que sigue yendo a las manifestaciones, su hijo más pequeño tiene cinco años y sigue llevándose a las manifestaciones. Por la tarde hubo una gran expresión en la ciudad dentro de las muchas que hay. La mayor parte yo creo que están cayendo en zonas deshabitadas o en... Bueno, la mayor parte la verdad que no lo sé qué parte pero desde luego confío en que una parte estén cayendo en descampados porque no estoy... Es decir, no me llevan a ver tanta víctima pero desde luego de pronto una explosión en la ciudad me acerqué a ver era en la misma casa donde estaba esta familia y bueno pues digamos que esa señora perdió a otros dos hijos en ese momento. Me encontré los cadáveres despedazados. O sea, un niño que luego me informaron que tenían 15 años estaba solo de la cocina sin los cuatro miembros en las cuatro extremidades otro de los chavales el mayor de Yihad 24 años estaba completamente destrozado la explosión le arrancó la cabeza otros tres niños de la casa vecina que también estaban emparentados por víctimas de sangre con esta casa eso es muy común en el mundo árabe que toda la familia viva en la misma calle fallecieron con la misma explosión quedaron en pedazos yo lo que me encontré fueron literalmente pedazos las imágenes son tan duras tan crudas que nos va a costar mucho emitirlas lo intentaremos intentaremos pixelar algo de ello pero realmente era muy muy duro lo que nos encontramos ellos me decían que era el peor ataque que había vivido Baba Amar esta parte de Holmes en un solo ataque es decir el peor el ataque con más víctimas civiles en el mismo ataque había sido el peor caso que habían tenido en Baba Amar desde que comenzó este cerco militar pero como os digo me encontré restos es decir pedazos pedazos de los chavales era una casa civil quiero decir no puede caber ninguna duda de que es una casa civil había estado por la mañana conocía a esa gente la casa enfrente era la casa de su familia las tres casas quedaron destruidas y la explosión les pilló en medio de la cena me encontré la bandeja con restos de arroz con lo cual eso fue así al día siguiente en la morgue me encontré dos cadáveres de personas que habían muerto por disparos de francotirador uno de ellos en el pecho otro en la cabeza ayer pude ver con mis propios ojos como los funerales de las once víctimas del día anterior no pudieron ser enterrados porque bueno fundamentalmente la gente no podía llegar a la mezquita porque para llegar a la mezquita la mezquita está en un lado de la ciudad toda la gente que viva en el otro lado tiene que atravesar una avenida y esa avenida está en manos de francotiradores y de ejercito regular de trofas de carros de copales con lo cual para atravesarla hay que atravesarla corriendo desalviando los pies porque ellos disparan contra todo lo que se mueve eso implica mujeres niños ancianos todo lo que se mueve llegué a la zona estaban todos agazapados en una esquina intentando cruzar tuvieron que esperar a un coche tuvimos todos que esperar a coches a que nos pudieran pasar dispararon contra los coches y de vuelta los coches se dedicaron a transportar heridos como era de esperar con lo cual la gente tuvo que cruzar a pie y hubo decenas si no casi un centenar de personas que cruzaron delante de mis ojos la mayor parte fueron disparadas es decir no hubo bajas delante de mis ojos no hubo casos de gente que cayera por esos disparos pero desde luego se estaba disparando quiero decir tengo la grabación tengo fotografías se nos disparan nosotros incluso cuando nos llegó el turno de tener que volver y bueno eran civiles todos ellos estamos hablando de mujeres y de niños estamos hablando de gente desarmada sin ningún tipo de duda lo tengo grabado lo he visto con mis propios ojos y bueno es que no puede haber ninguna duda sobre ello gente que iba a un funeral el funeral tiene que ser suspendido porque la gente no ha podido llegar y por el fuerte bombardeo que se está produciendo en ese momento con los tiroteos muy cerca de la pejita al final se decide que se van eran unos 300 personas que habían conseguido llegar había mucha gente esperando para poder llegar sí que no lo pudo conseguir y se decidió suspender los funerales luego pude ver en un vídeo los cadáveres que estaban dentro de la mezquita eran 11 cadáveres 11 cadáveres una mujer y 10 hombres que habían aparecido entre la noche anterior y ese mismo día por la mañana pues bueno esperamos que que mejore la situación desde luego lo que se está escuchando mientras hablas creo que habla habla por sí mismo todos estos disparos y tiros no sé a qué distancia están cayendo pero pero vamos se oye muy cerca es un barrio es un barrio muy pequeño las posiciones están muy cerca todo está muy cerca todo está muy muy cerca es que aquí no hay nada sale no se puede decir con lo cual una vez que estás dentro estás expuesto a todo esto todo está muy cerca todo estamos hablando de estar a 500 metros un kilómetro máximo y bueno en algunos casos decenas de metros y bueno esta es la situación pero esta situación que está habiendo toda la ciudad todos no estamos hablando solo del barrio yo os puedo testificar lo que estoy viendo en este barrio pero me consta que la situación en todo homes es parecida porque primero escucho las explosiones y segundo porque estoy hablando con gente de otros barrios que me está informando de lo mismo me están mostrando vídeos de lo que está pasando en otros barrios es la misma situación aquí nadie tiene ningún afán de engañar ni de inventarse nada todo lo contrario trabajan como verdaderos profesionales son ciudadanos que han cogido cámaras que se limitan a grabar con sus teléfonos móviles y con su cámara lo que está pasando y que están organizados como una agencia de información o sea actualmente hoy por hoy me produce mucho respeto a trabajar con ellos porque se están jugando la vida se están jugando literalmente la vida todo el día ayer no anteayer vi a dos de ellos heridos uno de ellos le dispararon dos veces uno en el pecho y otro en el brazo otro de ellos resultó lamentablemente herido lo tuvieron que evacuar y esa es la situación han caído varios cámaras pero bueno ellos sí han jugado su vida porque saben que o bien enseñan las imágenes o nadie más o nadie se va a preocupar de lo que está pasando con homes o sea que están bastante sustituyendo el papel de los de la falta de periodistas que no pueden ingresar en el país al más entrado de manera clandestina porque desde luego el gobierno sirio lo impide exactamente el tema es que hay mucha gente que sigue pensando que bueno que pueden ser imágenes manipuladas que son cuentos chinos si que están grabadas en irak estoy harta de escuchar que están grabadas en irak como si los que vivimos aquí no supiéramos distinguir irak de siria quiero decir hay primero banderas hay insignias hay pancartas hay pintadas en las calles que te dicen a qué dictador lo están intentando derrocar yo estoy en Bacat he cubierto mucho mucho irak desde el año 2002 hasta ahora el año pasado que fue mi última visita prácticamente si sumas todas mis distancias he pasado un año irak sé distinguir irak de siria no me cabía ninguna duda antes cuando veía los vídeos ahora de verdad me resulta ofensivo que nadie pueda poner en duda que no está habiendo combates o que no está habiendo una agresión porque no se puede hablar de combates dado que no hay dos partes es una agresión desproporcionada contra las ciudades siria que lo único que están haciendo es salir a las calles y pedir dignidad y pedir libertad currilla de manera pacífica pues bueno no sé si quieres contarnos algo más o despedimos esta conexión con la navidad en siria y bueno buena suerte muchas gracias vamos a despedirlo aquí porque tenemos pues que pasar vídeos y tenemos que hacer más cosas y no podemos colapsar mucho tiempo la línea y si hay algo más grave pues ya volvemos a comunicar muy bien muchas gracias un beso gracias gracias ya gracias 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 gracias